In the mix Llévame Hazte preso en tu jardín Apoderate de mi Al amanecer Llévame Quítame esta tentación Que me muero por besar tu piel Llévame Y llévame en tu habitación Dame leña en tu rincón, acaríciame Llévame Emborréchame de amor Hazme tuyo una y otra vez Aventurera Andaré la herida y peligrosa Bajo el beso de tu risa Nunca brindale tu boca Con sabor a piel Aventurera Déjame ser libre en tu rosa Llévame en tu corazón Felosa niña, niña hermosa Mátame de amor No soy hombre de expresión Soy amigo de la acción y maestro en el amor El baile de Guzquidón, la noche a media luna Es otra diversión Y a las chicas y muchachas, a los niños y a las damas Yo les cuento mi ilusión Recorrí muchos caminos, excepté muchos amigos Descampo de corazón Y sigo siendo aventurero Pero nunca prisionero 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 No soy hombre de prisión, soy amigo de lesión, y maestro en el amor El baile de los tirones, la noche a medial, es otra diversión Y a las chicas y muchas, a las niñas que las damos, yo les cuento mi ilusión Recorrí muchos caminos, he sentido muchos caminos, descampo de corazón Y sigo siendo aventurero Pero nunca prisionero 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 Besos 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 Yo sé que te gustó tan bien, pero esto va lento Y yo no sé que estamos esperando para ser nuestra realidad Y yo ya no aguanto seguir a tu lado sin poderte amar Te llenaré, te llenaré de besos cuando consiga que me des tu amor Te llenaré, te llenaré de besos cuando consiga que me des tu corazón Te llenaré, te llenaré de besos cuando consiga que me des tu amor Te llenaré, te llenaré de besos cuando consiga que me des tu corazón Besos Te llenaré, te llenaré de besos Cuando consiga que me des tu amor Te llenaré, te llenaré de besos Cuando consiga que me des tu corazón Te llenaré, te llenaré de besos Cuando consiga que me des tu amor Te llenaré, te llenaré de besos Cuando consiga que me des tu corazón No sonríe si yo me desarmo por dentro Sé que te gustó también, pero esto va lento Y yo no sé que estamos esperando Para ser con nuestra realidad Y yo ya no aguanto seguir a tu lado Sin poderte amar Te llenaré, te llenaré de besos Cuando consiga que me des tu amor Te llenaré, te llenaré de besos Cuando consiga que me des tu corazón Te llenaré, te llenaré de besos Cuando consiga que me des tu amor Te llenaré, te llenaré de besos Cuando consiga que me des tu corazón Te llenaré, te llenaré, te llenaré de besos ¿Dónde esperaré? Necesito que me des una respuesta ¿Dónde esperaré? Dime lo que sí, no lo dudes nada, mami que es una pena Soy tu prisionero, sabes que te quiero y te aprovechas Deja de estar rodando ventas y ya sé que te interesa Deja, mami, eso no está bien, tú ya sabes que la espera se queda Deja de estar rodando de un infarto doble y tú tenieras Oh, 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 ya estoy en polera, oh, oh, que es una pena Oh, oh, ya estoy en polera, oh, oh, oh No te esperaré, necesito que me des una respuesta Dime ya que sí, no lo dudes nada, mami que es una estrella Soy tu prisionero, sabes que te quiero y te aprovechas Déjala de estar rodando ventas y ya sé que te interesa Eso no está bien, ya sabes quién espera y se queda Tienes un rote, tenes un rato doble y no te llegas Ya es tiempo nena, que es una pena Ya es tiempo nena Si aquí me ha llegado otra vez Yo no sé qué inventaré, si vuelve tu perfume en su La nostalgia del ayer, y estoy preso en este invierno Preguntando cómo y por qué Siempre me hace sentir, mi roto vuelve a sonreír Siempre recuerda el amor, que yo a tu lado viví Y tu imagen me va cubriendo, y no puedo ya resistir En septiembre tú fuiste mía, y ahora todo es melancolía Como engaño a mi corazón, si él no quiere olvidar tu amor Hoy septiembre no es simplemente otro mes, sino todo lo que más amé Hoy septiembre no es poesía sin tu piel Septiembre me trae soledad Sintiendo que no hablo mucho más Las horas las miro pasar Y va creciendo mi ansiedad Me imagino caer la lluvia, tu figura es el cristal En septiembre tú fuiste mía, y ahora todo es melancolía Como engaño a mi corazón, si él no quiere olvidar tu amor Hoy septiembre no es simplemente otro mes, sino todo lo que más amé Hoy septiembre no es poesía, una historia de fantasía Una luz que encendió tu vida No me sirve ya la razón, si hoy no puedo olvidar tu amor Hoy septiembre no es simplemente otro mes, sino todo lo que más amé Hoy septiembre no es poesía sin tu piel En septiembre tú fuiste mía, y ahora todo es melancolía Una historia de fantasía, una luz que encendió tu vida Es imposible vivir sin ti Juro que no puedo continuar así La soledad me mata poco a poco Y me vuelvo loco si no estás aquí Recuerdo el día que te perdí Y es en esa noche en que te conocí Tantas imágenes en mi cabeza Es como si fuera un video aquí En mi noche yo te sueño Pero me desviendo si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado, te quiero sentir Todo sé que yo te haría Daría mi vida por tener tu amor Cariño, mi vida, te quiero Te quiero Cariño, mi vida, te quiero 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 Mi vida, mi vida, te quiero 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 Gracias por ver el video.